Dale, se baila, se llama Flor de Capomo, las demás que saben en el cantorcito de cerveza, dice Regalita hermosa, linda vas creciendo, como los jabones que se encuentran en la flor Oh mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande aperto Vaya no ha pasado, yo voy a tu casa, tu mamá dio de no, una silla para mí Oh mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Regalita hermosa, cuando todo vino, siento tantas ganas de contigo en la vida Oh mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me vuelvo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá dio de no, una silla para mí Oh mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí